ah Uff 100 a los dos por la derecha, por la derecha 100 a los dos, vamos a matar esto rápido 100 a los dos, están tocados vale le he dado está aquí uno y el otro está en el otro lado vale, el otro está aquí joder, es tu doble tío, y el mío ¿sabes? vale venían unos por la espalda, eh, vigila era mi doble y el tuyo ¿sabes? what the fuck, me estaba confundiendo todo el rato viene uno, viene uno es un bot, es un bot es un bot, tranquilo vamos a yo me voy a curar con tranquilo tranquísimo wow, estoy de full de material el chaval es un bot no hay problema no sé si se habrá muerto la tormenta voy a recargar creo que se ha quedado ahí muerto, ¿no? no, ¿qué? porque no sale, tío a ver, voy a construir esto hay una táctica azul, la quiero coger un pipotis para mí, vale nos falta vida, eh me quedo con la puta vamos a ver vamos a ver si conseguimos botiquinis ah, vale vale puta madre nice quedan cinco en un momentito quedan un botiquini además yo tengo cinco cinco minis sí tengo seis estoy a full, chaval estoy a full de todo menos de madera no, no, esto es todo esto es fácil de 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 mira, ahí hay un botiquini lo voy a sacar como, te voy a dar un poco de de material, eh porque yo estoy al tope no, estoy, estoy, estoy y llevo 350 de madera 999 de ladrillo y 600 de 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 tal uy, bien a ver dónde nos vamos piensa, piensa, piensa ahí, ahí delante hay gente ahí delante hay gente delante, ¿dónde? lejos ¿dónde está? ¿sabes la construcción? ah, vale, vale sí, sí ahí, ahí la pón de conozcamos aquí chavalote 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 nos quedamos aquí voy a ponerle patitas a esto para que no nos derrumban y luego pasa lo que pasa vale, pues nada ¿tienes trampas? ¿o qué? si tienes trampas no me puto vicio a este juego tanto que a veces escucho los putos cofres en mi puta cabeza voy a levantar un poquito más estoy pasando un montón de materiales pero bueno acaban de escapar todo me da rabia la gente no se dispara y luego van y te matan tío mira, por allí he visto alguien a ver si lo he visto lo he visto cruzar por allí está mira, ahí se están construyendo ya están peleando eso a ver déjame que piense dos quedan tres no, quedan cuatro quedan dos team esta fuera o sea esta fuera adelante un poquito más yo creo que tendríamos que ir a por ellos o sea a esperar y luego a atacar porque como les pide la zona a ellos ¿sabes lo que te digo? intenta derrumbar la construcción vale nos quedamos aquí nos quedamos aquí y dispara dispara full aquí abajo abajo tienes uno son buenos son buenos le he dado está en blanco está en blanco está en blanco está en blanco vale estoy debajo de las estrellas ¿dónde estás? vale vale quedan quedan tres queda uno suelto y dos se están curando ahora mismo supongo ¿tienes potis? están ahí han cogido la altura los cabrones bueno están ahí están viniendo en verdad y los otros tenemos la zona en verdad o sea no nos mueve un poquito cuidado que están al frente en la construcción esa pequeña ¿están en la zona o qué? no sé o justo creo se están pegando para nuestros nuestros están tocas los de al derecha están súper tocados dispara dispara que están súper tocados están en blanco vamos hay que pensar la jugada con un puta cabeza el último el último misil ha cogido súper bien la verdad porque no lo digo porque lo haya tirado me 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 ¡Gracias!